Las estrellas fijas, las estrellas que nos gobiernan y el signo de Libra. Libra, a los 22 grados, tiene una estrella interesantísima. Se llama Espica. Y Espica estuvo activada cuando Júpiter pasó por encima del firmamento activando ese punto. Los 22 grados de Libra representan el punto de la justicia. No la balanza como en su símbolo, sino la estricta justicia. Pide justicia por estos días. La humana, sí. La laboral, también. La sentimental, que es balancear lo que das y lo que recibes, también. Pero acógete también, Libra, a la justicia divina que premia a cada uno según sus acciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!